Este mes de septiembre, la Universidad Austral de Chile festeja 66 años desde su fundación en la ciudad de Valdivia. En este periodo nos hemos consolidado como una universidad humanista, con sello regional y público, pluralista, sin dueños, con la misión de aportar al progreso de todos los habitantes de la macrozona sur-austral del país. Como Campus Patagonia, desde hace más de 10 años nos hemos integrado con diversas entidades, participamos en una variedad de programas y proyectos regionales y aportamos con la formación de técnicos, profesionales y titulados quienes cursaron toda su formación aquí en Aysén, o bien la terminaron en nuestras otras sedes y campus en el caso de nuestros programas de bachillerato. Como Campus nos proyectamos formulando un nuevo plan de desarrollo, articulando nuevas propuestas de programas de continuidad de estudio hacia carreras profesionales y profundizando nuestro vínculo con el entorno regional a través de las artes y la cultura. Todo ello con una visión de progreso que conjuga, por una parte, el potencial del territorio, con la sustentabilidad de los recursos y la preservación de una impronta local, escuchando a las comunidades. Este aniversario nos encuentra abordando un evento inédito y desafiante. Sin duda han sido meses complejos. La pandemia nos obliga a todos y todas a modificar conductas, a asumir nuevas formas de trabajo y adaptarnos a escenarios que son cambiantes. Pero a su vez, la contingencia sanitaria ha visualizado otros aspectos. Por ejemplo, ha relevado el valor de la ciencia y de los científicos. Lo importante que es permear el pensamiento crítico en la sociedad, la pertinencia de la cultura y las artes, por ejemplo, para proveer un ambiente sano para el cultivo del espíritu. Y de disciplinas como la filosofía, ¿no es cierto?, todos ámbitos que son propios de las instituciones de educación superior. Todos estos factores ponen en valor que el quehacer de las universidades es imprescindible para mantener una cohesión social informada.